de acuerdo con los testigos el taxi circulaba por la calle 45 de pronto la 74A que tiene alto pues de ahí salió esa camioneta y fue impactada y se volteó sobre su costado izquierdo por fortuna nada más dos lesionados leves que ya fueron enviados a un osocomio para su valoración esto en la calle 45 con 74 letra A del centro de Mérida a la calle 45 con 34 hasta el centro de Mérida que ya unInterávit que se lesionó la primera hasta el centro de Mérida Gracias.